Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vis a Vis Sinopsis y Avance donde vamos a avanzar todo lo que va a ocurrir en el segundo capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Vis a Vis Sinopsis y Avance, como ya sabéis cada semana aparte por supuesto de analizar cada capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis, os vamos a traer un avance de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo, así que si queréis que continuemos con esta sección todos los viernes o todas las semanas, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes También deciros que el próximo lunes, día 10, no os preocupéis porque tendréis igualmente por la noche el análisis del capítulo de Vis a Vis es una media hora, 40 minutos después de que finalice el capítulo, así que os espero ahí Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer análisis de la cuarta temporada de Vis a Vis, chicos han sido casi 1.600 visualizaciones las que lleva el vídeo cuando lo estoy grabando este vídeo concretamente así que muchísimas gracias y espero que sigáis dándole muchísimo cariño y si no lo habéis visto, pasaros por el canal que lo tenéis allí directamente Vamos a comenzar con la audiencia que tuvo dicho capítulo en su estreno en Fox Televisión España concretamente fue líder de los canales temáticos del día, fue lo más visto del día con una audiencia media de 143.000 espectadores y un 0,8% de share por lo que Vis a Vis regresó por todo lo alto Vamos a ver exactamente qué es lo que va a ocurrir en el segundo capítulo de la temporada comenzamos con su sinopsis Altagracia es odiada por los funcionarios de Cruz del Norte y por las reclusas sabe que no va a durar mucho dentro de la cárcel si no consigue escapar antes de que la mate Zulema regresa a Cruz del Norte enfrentada ahora Sara ahí con la incorporación de Hierro como nuevo funcionario mientras Rizos toma una decisión que puede exponerla a las represalias de Sandoval tras lo sucedido con Mercedes Bueno, lo primero Altagracia lo está pasando muy mal, ya sabéis ha llegado, todo el mundo la odia, ha estado en aislamiento incluso, por lo que vamos a ver, incluso la castigan dentro de aislamiento decide fugarse, ¿lo conseguirá? Puede ser, tal y como analizamos en el trailer final, vemos una escena en la cual sale Altagracia gritando mientras va conduciendo un coche, por lo que podríamos ver la fuga de Altagracia directamente en este capítulo además, el capítulo se titula de esa forma, la fuga por lo que a lo mejor podría ser que Altagracia sea en este caso la última vez que la veamos a lo mejor en el capítulo de hoy, o a lo mejor intenta fugarse pero la pillan también creo que la incorporación de Hierro va a ser muy importante, sobre todo con el regreso de Zulema son dos personajes que tienen una especie de relación amor-odio, yo creo y que va a traer muchísima, muchísima cola, sin duda ¿Cuál es la decisión exactamente que va a tomar Rizos? a lo mejor continuar con el tema de la droga podría ser, aunque, bueno yo creo que sería algo, un giro bastante interesante para el tema de Rizos vamos a ver ahora, qué es lo que va a ocurrir con las fotos promocionales que han salido en las fotos promocionales vemos conversaciones entre Rizos, Tere y Sole que a lo mejor podría ser con ese tema que hemos visto en la sinopsis también vemos la llegada de la directora de las prisiones Cruz podríamos tener una nueva trama para Palacios, salen bastantes fotos promocionales y también que Hierro se incorpora a Cruz del Norte son un poco lo que vemos en esas fotos promocionales que han salido de este capítulo también en este caso, en el avance que ha salido en vídeo podemos ver muchos enfrentamientos entre ellos, un enfrentamiento entre Hierro y Zulema vemos en distintas partes como que Zulema intenta escaparse o como algo que va a haber entre ellos dos también va a haber a lo mejor problemas entre Altagracia y Zulema podría ser, a las dos se llevan muy bien y hemos visto después de lo sucedido al final de la tercera temporada pero podría haber problemas entre las dos también a lo mejor se retoma esa relación entre Sarai y Rizos algo que ya habíamos analizado en el tráiler final Altagracia, como hemos dicho, es castigada en aislamiento ese enfrentamiento entre Sandoval y Zulema y también enfrentamiento entre Sarai y Zulema sin duda yo creo que va a ser un capítulo muy impactante muy fuerte, con muchísimos enfrentamientos y que seguro vamos a disfrutar todos los fans de Vis a Vis me gustaría que me dices vuestra opinión sobre todo lo que va a ocurrir en el capítulo justo debajo del vídeo, en comentarios y como siempre podéis votar este vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior ¿qué tienes que hacer para no perderte nada de lo que subamos sobre la cuarta temporada de Vis a Vis aquí en Play Game u otro vídeo que subamos? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game también por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game chao chicos